Regocíjate, oh moradora de Sion, es tu rey Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza Grande es el Señor, y digno de adoración Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza Grande es el Señor, y digno de adoración Grande es el Señor, y digno de adoración y digno de supremo alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración, grande es el Señor. Amén, grande es el Señor, Él merece un aplauso, Él merece todo, amén, la alabanza y la adoración, Él merece lo mejor de nosotros, gracias Señor. Y así hemos venido Señor, a traer Padre Santo lo que nuestros hermanos han traído Señor, diezmos ofrendas, Padre Santo que sean bien recibidas Señor, y que tú bendigas al dador alegre Señor, porque con gozo, con alegría hemos venido trayéndola Señor, porque sabemos Señor amado que tú mereces lo mejor Señor, y que tú mereces ser honrado Padre, en el nombre de Jesús, recibelas y bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Así pueden tomar asiento y los adolescentes pueden irse con Miss Kim, ya está en la parte de atrás ahí esperándolos, porque tenemos clase los domingos, para los adolescentes, para una clase especial para ellos, ya que hemos decidido que, sentimos verdad que ellos necesitaban una clase especial para ellos, para su edad, y como ellos, la mayoría habla inglés, pues Miss Kim habla inglés, y se entiende bien con ella. Entonces, los adolescentes están recibiendo sus clases, de 11 años a 17 años pueden estar en la clase de atrás, con Miss Kim, en la parte de atrás. Y los hermanos quedamos aquí, escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? Entonces, hemos venido primeramente a darle alabanza, adoración, esto es muy bonita la alabanza, la adoración, y esperamos que ustedes hayan aprovechado el tiempo, verdad, porque el tiempo es corto, y queremos aprovechar lo más que podamos cuando venimos a este lugar, para así recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Así es que esperemos que Dios haya, verdad, ministrado sus corazones por medio de la alabanza, que le ofrecimos, y ahora vamos a estar preparados para la Palabra de Dios. Dios, bienvenidas a las visitas, a los que están por primera vez aquí, Manalita, Raquel, bienvenidas, verdad. Y yo sé que falta todavía Williams y su esposa, pero por alguna razón, verdad, tienen unos asuntos que no pueden venir todavía por lo pronto, pero estamos orando para que así el Señor algún día vuelvan ellos a estar aquí con nosotros en cada servicio. Pero yo sé que nos están viendo allá en su casa. Un saludo para todos los que nos están viendo en casa, verdad, porque por alguna razón no pueden venir, pero por estas redes sociales, por la tecnología, la estamos aprovechando para que así en su casa puedan seguirnos en los servicios. Así es que un saludo para todos los que nos están viendo desde aquí, desde Bonita Spring, Florida. Y vamos a la Palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Vamos a tomar ese versículo como inicio de… y más bien en ese versículo está casi toda la enseñanza. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar por medio de ese versículo, porque ese versículo encierra mucho, mucho que Dios nos quiere hablar y nos vamos a dar cuenta. Lo vamos a desglosar ese versículo y vamos a estar hablando lo que quiere decir el apóstol Pablo con ese versículo. Lo leemos en la pantalla, ahí lo tiene y si no en su Biblia. No sé si 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, es el último versículo de lo que es el capítulo 15. Lo leemos. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar para que Dios nos siga ministrando. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, delante de esta congregación, para que tú seas quien hable, Señor, por medio de este vaso y que todos podamos recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta hora, Padre. Que nuestros oídos estén atentos a tu palabra y al mensaje y que salgamos bien edificados de este lugar a nuestros hogares, sabiendo que tú nos hablaste en este día, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Esta mañana, mientras yo, cuando yo desperté en la madrugada, casi siempre, por lo regular, en la madrugada Dios me da un mensaje, el mensaje que quiero traer. Y lo que vino a mi espíritu es estar firmes. Ese fue el versículo que, o sea, esa fue la palabra que vino a mi espíritu y yo sé que estaba en la Biblia, en algún lugar de la Biblia, dije, yo sé que está en algún lugar de la Biblia, estar firmes. Entonces, dije, lo voy a buscar cuando ya me levante y así escribo el mensaje. Y sí, de ahí encontré ese versículo de estar firmes. Entonces, si analizamos bien esta carta de Primera a los Corintios, nos daremos cuenta que aquí en este versículo 58, aquí termina la carta. En realidad, lo que sigue después de este versículo, en el capítulo 16, ya en el versículo 1 al 4, si usted se da cuenta y si usted lo lee después, ahí habla de una ofrenda que el apóstol Pablo quiere recoger en la iglesia de los Corintios, que se preparen con una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Esos versículos del 1 al 4 habla de esa ofrenda, pero en el versículo 58, ahí ya termina lo que es toda la carta, si usted me entiende. Y en los versículos del capítulo 16, habla del 5 al 12, habla de sus planes que el apóstol Pablo tiene, planes. En otras palabras, tiene planes y le dice a los Corintios lo que va a hacer, lo que piensa hacer y que si Dios lo ayuda y todo. O sea que básicamente en el 58 termina lo que es la carta para la iglesia. No sé si usted me entiende, cuando usted escribe una carta, la hace la carta para la persona a la cual va dirigida y al último le manda unos saludos y fíjate que así pasó y fíjate que así allá, yo tengo planes y así, así pues si Dios lo permite. Pero la carta terminó en el versículo 58. Lo que él quería decirles a todos los Corintios. Y ya en los versículos del 13 al 24, que ahí termina, está hablando de los saludos, ya se está despidiendo con saludos, ya todos los demás versículos son puros saludos y las personas que también los mandan saludar y todo lo que es puros saludos en esos últimos versículos. Básicamente en el 58, ahí termina lo que es toda la carta a los Corintios de esa primera carta. Y yo analizando este versículo, porque estuve analizando bien este versículo toda la mañana y todo el día, porque yo sé que hay mucho que enseñar en este versículo. Hablando de este versículo 58, que es el versículo clave del cual queremos hablar, queremos enseñar en esta tarde, me llama la atención al inicio del versículo, donde dice, hermanos míos, amados. Si vamos al inicio de la carta, no vamos a ir allá, pero si usted conoce la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, que es esta, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 6, casi todos esos capítulos, está hablando fuertemente a los Corintios, les está hablando casi, es una carta de reprensión, dice, ustedes son carnales, dice, porque hay entre ustedes divisiones, hay celos, hay envidias y unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y otros, yo soy de Cefas, yo soy del Señor, dice, y ustedes están divididos, son carnales, dice. Si usted lee los seis versículos, perdón, los seis capítulos primeros, usted se va a dar cuenta que en realidad los está reprendiendo, los está reprendiendo duramente en esa carta, al inicio. Los primeros versículos, claro, es un saludo, pero ya después del saludo, empieza a decir, ya sé que hay entre ustedes divisiones, y lo creo decir porque me lo han dicho, y yo sé que así es, porque todavía son niños, son carnales, y pues no es una carta muy agradable para una iglesia, verdad, que el Señor le diga, están mal, pero para eso está, para eso es la palabra, para eso es la Biblia, porque hay iglesias que así se portan, alrededor del mundo, que son carnales, tienen envidias, tienen celos, y hay muchos problemas, y para eso es esta carta, para enderezar a lo torcido, lo que está torcido, Dios lo quiere enderezar, y para eso el Señor nos habla siempre, pero claro, esta no es para ustedes, porque esta no es una iglesia que está torcida, es una iglesia que está siendo edificada, amén, lo decimos por fe, pero ya sin que, dicen los americanos, verdad, Dios siempre nos previene, pero me llama la atención, que este versículo, ya al final, él habla con mucho amor, en este versículo, les habla con mucho amor, ya la despedida, ya le dice, amados hermanos, dice, están firmes en la fe, es como si el apóstol Pablo, tuviera dos caras, primero los de un buen regaño, y parece que está enojado, al principio, pero ya al final, una cara de amor, una cara de, de agradecimiento, una cara de que, de que él tiene fe, que Dios los va a ayudar, a ser mejores, entonces, no es que el apóstol Pablo, tenga dos caras, es que, en realidad, lo que queremos concentrarnos, es que en la, en la reprensión, de los primeros capítulos, aunque el apóstol Pablo, es fuerte en hablarles, pero en realidad, les habla con amor, no es que esté enojado, no es que esté regañándolo, sino que les habla con amor, ¿por qué? porque cuando tú estás mal, y te reprenden, te regañan, te disciplinan, te disciplinan y te regañan, porque te aman, nos disciplinan y nos regañan, porque nos aman, y a veces creemos, que si nos regañan, que si nos disciplinan, que si nos reprenden, que no nos aman, pero es todo lo contrario, nos aman, porque nos aman, y nos disciplinan, y nos regañan, y nos reprenden, porque nos aman, Así es Dios, pero a veces cuando estamos carnales, verdad, porque como humanos A veces uno está en la carne, a veces uno tiene pensamientos carnales y uno tiene emociones carnales Y las reprensiones las vemos como regaños, las vemos como no me quiere, no me ama Mis padres no me quieren, no me aman porque me regañaron Y si los hijos van y le dicen a otros, sabes que mi papá me regañó y eso no es justo Mi mamá me regañó y eso no es justo porque pues no, en realidad me gritó, me regañó, qué sé yo Pero es que los regañan y los reprenden porque hicieron algo malo No se regaña alguien solamente por puro gusto, se regañan porque en realidad están mal Pero a veces nuestras emociones y aún como hijos de Dios, cuando Dios nos habla y nos reprende No nos gusta, porque a nadie le gusta la disciplina Pero es necesaria la disciplina De lo contrario, crecemos torcidos, crecemos mal y no servimos para nada Y nos puede venir un buen juicio, porque lo merecemos a veces cuando somos consentidos Por eso en el Señor necesitamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros Si son regaños, reprensiones, pues hay que recibirlas porque las necesitamos Y si es con amor, pues hay que recibirla también, pero hay que merecernos ese amor también Entonces hay mucho que hablar sobre este versículo Vamos a seguir este, siguiendo lo que es este versículo Como le digo, a veces creemos que no nos aman porque nos reprenden Pero es necesaria la reprensión Lo contrario, si no nos, si estamos portándonos mal Y no nos reprenden, no hay alguien que nos reprende No hay alguien que nos exhorte, que nos discipline En realidad no nos aman Yo he conocido personas Que están mal Digamos cristianos Están mal Y necesitan Una buena reprensión Pero los que los rodean Les pasan la mano No, no No se preocupe, Dios lo ama Estamos en la gracia Estamos en la gracia, está bien Pues sí, son cosas que pasan Y pues sí, todos pecamos Y pues somos débiles Tenemos debilidades Y no se preocupe Lo amamos, la amamos Y creen que con esas palabras Le están demostrando el amor a esa persona Pero es todo lo contrario Porque lo que están echando Lo están echando a perder a la persona Eso no es amarlo Eso es en realidad echándolo a perder Echándolo a perder a la persona Porque no nos gusta que se nos reprenda No nos gusta que se nos discipline Pero a veces es necesario Cuando estamos mal Entonces los que Los que reprenden Dicen es malo Porque me reprendió No me ama porque me reprendió No me ama porque me disciplinó No me ama porque Me regañó No, es todo lo contrario Porque a veces Se necesita la disciplina Se necesita la reprensión Cuando la persona la necesita Y ahí es donde se sabe Que si se ama a la persona Que si la aman a la persona Pero a veces en la carne No podemos No podemos nosotros discernir Cuando estamos en la carne Porque en la carne Es diferente hermano Cuando tú estás en la carne Todo lo ves al revés Todas las bendiciones Que Dios tiene para ti A veces las ves a lo contrario Ves adversidades Y a veces Dios te está Este Te está como disciplinando En la adversidad Pero tú lo ves No, es como Dios Va a ser así conmigo Si en realidad Me está yendo mal Pero muchas de las veces Es necesario Esas son las disciplinas Que necesitamos a veces Cuando estamos mal Pero la carne Los sentimientos Las emociones Lo ven todo lo contrario Como que no nos aman Como que todos Se ponen en contra de nuestra Y es al revés Ahí es donde hace falta Por ejemplo Hablando de mi persona Como si yo estoy Digamos un ejemplo Si yo como pastor Estoy portándome mal Estoy haciendo cosas malas Que merezco disciplina Y merezco reprensión Y aquí ustedes Como hermanos Me pasan la mano Pastor no se preocupe Pues somos humanos Usted sabe No se preocupe El Señor lo ama Lo amamos también Y qué sé yo Y sobándole a uno El homo Y no se preocupe Todo está bien Siga Siga Todo está bien No hay problema Dios lo ama Dios lo perdona ¿Qué están haciendo? Aparentemente Me están mostrando el amor Pero si no hay una persona Que me reprenda En realidad Todo es falso Y no me aman Sino que me están hundiendo Porque yo me la estoy creyendo Uno si se la cree Ah pues si ese es el amor En realidad si necesito Unas palmaditas Unas sobaditas Porque en realidad Pues si Pues estoy débil En esta área No hermanos Cuando se necesita Reprensión Hay que recibirla Y aquí en realidad Los más cerca Son los que deben De reprender a uno Porque son los que Más deben de mostrar El amor Entonces me decir No se preocupe Todo está bien No hermano En realidad usted está mal En realidad usted está Haciendo mal Y usted en realidad Necesita Una buena disciplina Necesita un buen Azote Porque en realidad Usted está portándose mal Como pastor Como siervo de Dios No está dando la talla Y está echando a perder Todo el asunto Y esas cosas son Claro con Con doctrina Como dice la Biblia Son reprensiones Con Con amor Claro Y esas son las reprensiones Que necesitamos A veces cuando Nos estamos portando mal Pero a quien le gusta eso Como dice En hebreos A nadie le gusta La disciplina Pero es necesario Como hebreos Capítulo 12 Versículos del 6 al 8 Si vamos ahí Hebreos capítulo 12 Versículos del 6 al 8 Dice Porque Dios Al que ama Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo El que recibe Por hijo Dios al que ama Dice que disciplina Y azota Al que recibe Por hijo En otras palabras El azote duele La disciplina Es que Dios Te da instrucciones Y el azote Ya es Un juicio Ya es que te duele Y el azote Ya es Algo físico Pero la disciplina Es muy necesaria Por eso el Señor Siempre dice El Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo El que recibe Por hijo Y si somos hijos De Dios A veces necesitamos La disciplina Y el azote Para que Podamos llegar Al cielo Dice el 7 Si soportamos La disciplina Dios Os trata Como a hijos Porque Que hijo Es aquel A quien el padre No disciplina Dice que Dios Nos trata como hijos Porque todos los hijos Necesitan disciplina Usted Sus hijos Si usted no los disciplina Esos hijos Crecen mal Esos hijos Hacen lo que quieren Y si usted No los disciplina No les dice No esto no se hace Esto no se hace Y así Aquí no se debe tocar No subas para allá No hagas esto Usted los tiene que disciplinar Porque si no son niños Olvídese Van a ser salvajes Y todos tenemos La experiencia Porque toda la mayoría Aquí tenemos hijos Entonces uno tiene Que estarles diciendo No hagas eso No hagas lo otro No te subas No hagas aquello No te salgas Todo eso es disciplina Y no les gusta A nuestros hijos No les gusta Que uno les diga No hagas esto No hagas lo otro No hagas aquello Y a veces Pues hay que darles también ¿Verdad? Porque si no Ya llega el punto Donde ya no Ya necesitan el azote Y ahí donde se ponen a llorar Y ahí dicen No esto si es en serio Esto si Mi papá si me está disciplinando Pero a los niños No les parece bien Dicen no me ama En su corazón Dicen no me ama Pero como son niños Se les olvida ¿Verdad? El problema Cuando ya somos grandes Que entonces Ya después dicen No, no me aman Y pasan años Y tú estás con ese rencor Que no te amaron Por eso no te Por eso te Te disciplinaron ¿Por qué no te aman? No, es lo contrario Dice el versículo 8 De Hebreos capítulo 12 Pero si se os deja Sin disciplina De lo cual Todos han sido Participantes Entonces sois Bastardos Y no hijos ¿Quién quiere ser bastardo? Un bastardo es Alguien que no es legítimo Alguien que es Como un hijastro Alguien que en realidad No tiene Que nació Como quien dice Por casualidad Dice Si se os deja Sin disciplina Entonces soy bastardo Sino hijos Entonces si todos Somos hijos de Dios Necesitamos a veces La disciplina Aunque no nos guste Porque somos hijos de Dios Y necesitamos ser disciplinados Entonces hay mucho Que hablar sobre la disciplina Pero el mensaje de hoy Yo le puse como título Ni les dije el título Por acá está Dice Dios quiere Vernos crecer En Dios quiere vernos Crecer en su palabra Perdió en su obra Ese es el título Que yo le puse Dios quiere vernos crecer En su obra Dios no quiere Que te quedes Enano Espiritualmente Dios quiere Que crezcamos Entonces se trata El mensaje Porque vamos a estar En el desarrollo Y Dios quiere El crecimiento En nosotros Dios quiere El crecimiento Bueno vemos ahí Que la disciplina No nos gusta Pero es necesaria Y ese como humanos A veces pues Cuando estas cosas Pasan No nos gusta Pero si nos disciplinan Es porque nos aman Si no nos disciplinan No nos aman En otras palabras Si estamos Haciendo algo malo Y no nos Reprenden Y nos disciplinan Eso quiere decir Que no nos aman Yo he visto En familias Verdad que eso sucede Tienen hijos Consentidos Y no los reprenden No los disciplinan Y esos niños En realidad No le están mostrando El amor Porque no se disciplinan Cuando tú disciplinas Estás demostrando El amor Ya les dije Que hace Una vez les dije Que A una familia Que nosotros Conocíamos Éramos Amigos Verdad Siempre nos visitábamos Y esa hermana Que ahorita no está Salió del estado Está en otro estado Ya no está aquí en Florida Pero compartimos Por muchos años Con esta familia Muy Mi esposa se las ganó Para el Señor Y ella su hermana Y en ese tiempo Pues este El niño estaba chiquito Es de la edad de Miriam Y el niño tenía Como dos años Pero a la mamá La cacheteaba hermanos En la iglesia Le daba de cachetadas Y en ese tiempo Pues Era la iglesia Todavía no estaba Muy crecida Pero a mí Me incomoda Tanto ver eso Hermano Esas injusticias Me incomoda Bastante Porque digo No es posible Que un niñito De dos años Le pegue A su propia mamá Aunque sea Como jugando Pero no era jugando Hermano Era de veras Le sonaba En la cara La cachetada Y la mamá Pues nada más Se movía Por uno y otro Y le quería Agarrar las manos Para que no le pegara Pero nunca Pues nunca Hacía nada más Que tratar de Tratar de esquivar Las cachetadas Y yo vi Seis hermanos Yo fui rápidamente Era un culto Pues era un servicio Yo fui rápidamente Y yo Impulsado Porque por esa injusticia Y le agarré El niño A la hermana Pues como le tenía Confianza Le dije Démelo para acá Y el niño No quería irse conmigo Porque sabía Que no le iba a ir bien El niño Se me quedó viendo Y con unos ojos Grandotes Y dijo Lloraba más Empezó a llorar Y mamá Y mamá Y quería pues Irse a los brazos De su mamá Porque su mamá Le iba a proteger de mí Y yo le dije Véngase para acá Y me lo llevé Para el norte Y que estaba así Afuera Y me lo llevé Para allá No sé quién estaba Había pocos niños En ese tiempo No estaba grande En la iglesia Pero yo iba Con ganas De darle unos buenos Hermano Por lo que vi Y dije No ahorita A este niño Le voy a dar Unas buenas Nalgaditas Tan siquiera Pero allá Donde no me vea La mamá Porque es capaz De Pero como le tenía Confianza A la mamá Y Pero no fue necesario Hermanos Hasta ahorita Tengo mis manos Limpias Cuando iba el niño No me siento mal Porque ya está grande Y yo creo que Él se acuerda No sé si se acordará Pero me respeta Bastante Ahora de grande Y cambió Hermanos Completamente Se hizo Diferente De ahí Para acá El caso Es que No le pegué No lo discipliné Simplemente Me lo senté Así en las rodillas Y hablé con él Solamente Lo discipliné ¿Sabes qué? Le dije Porque ya entendía Hermanos A esa edad Ya entendía Porque me hizo caso Yo le dije Mira Le dije Y le oí a la cara A la mamá No se le pega Lo que tú estás haciendo Le dije Es injusto Es tu mamá Y a tu mamá La vas a respetar Y no le vas a pegar más Pero así fuerte Yo con bien serio Usted cree que Yo iba a estar jugando No hombre Si yo estaba Aventaba chispas Pero no le pegué Gracias a Dios Pero sí le dio Un buen regaño Y lo tuve ahí Como unos 2, 3 minutos A lo mucho 5 minutos ahí Hasta que ya se tranquilizó Le dije Te voy a llevar con tu mamá Le dije Pero no quiero Que volvías a hacer lo mismo Hasta hoy en día Hermano Yo creo que nunca Le volví a hacer Nunca le volví a pegar Yo creo que ese fue el remedio Porque de ahí para acá Se me quedaba viendo Cuando le llevaba a su mamá Se me quedaba viendo Donde quiera que yo iba Se me andaba quedando bien Dije Parece que sí funcionó La disciplina Me respetó Y respetó a su mamá Pero imagínese Si yo no hago eso Ese niño Hubiera crecido torcido Y quién Pues sí Su mamá a lo mejor Pues pensaba Que al no disciplinar Lo amaba Pero no Es todo lo contrario Hay que disciplinarlos Porque se necesita Ser disciplinados Y claro Todo a su tiempo ¿Verdad? Porque usted no va En público Agarra a ese niño A nalgadas Y pues se ve mal Pero en su casa Se disciplinan Para que así en la calle O acá afuera Pues ya se portan Un poquito mejor Pero eso lo pasamos todos Porque todos tenemos aquí La mayoría de los mismos hijos Y si se necesita Y si se necesita La disciplina Estamos hablando De los niños Pero también De los grandes Vamos a hablar ahora Vamos a Segunda de Samuel Capítulo Perdón A Primera de Samuel Capítulo 2 Versículos del 12 al 17 Ahí sí vamos a leer Un poquito Porque se trata De leer aquí Primera de Samuel Capítulo 2 Versículos del 12 al 17 Vamos a hablar Habla de Elí Y sus hijos Porque eran sacerdotes Sus hijos Y eran bien malos hermano Se portaban bien mal Y vamos a ver Lo que hacía aquí Que a Dios no le agradó Y Dios Los tuvo que quitar Ahí se vino El azote Que en realidad Pues perdieron la vida Leemos del 12 Del 12 al 17 Dice Los hijos de Elí Eran hombres Impíos Y no tenían Conocimiento De Jehová Primeramente dice Que no tenían Conocimiento de Jehová Entonces Eran sacerdotes En el templo Y sin conocimiento Estaban ministrando El templo Al pueblo Y no tenían Conocimiento de Dios Imagínense Es como estar Un pastor O un líder En una iglesia Sin conocer a Dios Sin tener conocimiento De Dios Y dirigiendo una obra Uno tiene que conocer A Dios Uno tiene que Saber quién es Dios Porque de lo contrario Echa a perder Todo el rebaño Pues así pasó Con estos impíos Vamos a ver Lo que pasó El versículo 13 dice Y era costumbre De los sacerdotes Con el pueblo Que cuando alguno Ofrecía sacrificios Venía el criado Del sacerdote Mientras se cocía La carne Trayendo en su mano Un garfio De tres dientes Y lo metía En el perón En la olla En el caldero O en la marmita Y todo lo que sacaba El garfio El sacerdote Lo tomaba para sí De esta manera Hacía con todo Israelita Que venía a Silo Silo era el lugar Donde iban a ofrecer Sacrificios Dice el 15 Asimismo Antes de que De quemar la grosura Venía el criado Del sacerdote Y decía Al que sacrificaba Da carne Que sacar Para el sacerdote Porque no tomará De ti Carne cocida Sino cruda Y si el hombre Le respondía Y si el hombre Donde nos quedamos Dice Y si el hombre Se le respondía Quemen la grosura Primero Y después Tomen tanto Como quieran Él respondía No Sino Dámela Ahora mismo De otra manera Yo la tomaré Por la fuerza Era pues Muy grande Delante de Jehová El pecado De los jóvenes Porque los hombres Menospreciaban Las ofrendas De Jehová O sea que Estos hombres Sacerdotes Impíos Estaban ministrando Y hacían lo que querían Con los sacrificios Entonces Dice que El pueblo Menospreciaba Los sacrificios Porque los sacerdotes Estaban ministrando Impiamente Sin conocimiento De Dios Y hacían Lo que querían Con las ofrendas Y Dios No se agradó Pecaron Contra Dios Antes vamos Ahora al versículo Al versículo 22 Al 25 Lo que hizo El papá De ellos Elí Dice el versículo 22 Vamos a ver Hasta el 25 Ese es el papá De ellos Elí Pero Elí Era muy viejo Y oía De todo Lo que sus hijos Hacían Con todo Israel Y como dormían Con las mujeres Que velaban La puerta Del tabernáculo De reunión Y les dijo ¿Por qué Hacéis cosas Semejantes? Porque yo oigo De todo este pueblo Vuestros malos Procederes No hijos míos Porque no es buena Fama La que oigo Pues Hacéis pecar Al pueblo De Jehová Dice Si pecar el pueblo Si pecar el hombre Contra el hombre Los jueces Le juzgarán Mas Si alguno Pecare Contra Jehová ¿Quién Rogará por él? Pero ellos No oyeron La voz De su padre Porque Jehová Había resuelto Hacerlos morir Vemos aquí Este Papá Sacerdote De ellos Esas reprensiones Hermanos En realidad No eran reprensiones Como tú lo vas a decir A tu hijo Sabes que Mira Pórtate bien Por favor Mira yo veo Que andas mal Por ahí En las calles Andas haciendo cosas malas ¿Por qué no te portas bien? Pórtate bien Así suavemente Los reprendía Pero Dios Ya había decidido Acabar con ellos ¿Por qué? Porque no los Disciplinó Desde que estaban Más jóvenes Porque la disciplina Se las quiso tener Cuando ya estaban viejos Cuando ya estaban pecando Cuando ya estaban Ministrando en el templo Entonces Desde chiquitos No los No los No los Supo dirigir ¿Y qué pasó? De grandes Hicieron lo que quisieron Y a él ya viejo Ya no le hicieron caso Por eso Árbol que nace torcido Nunca más se endereza Y así pasaron Con estos jóvenes Crecieron torcidos Y el hombre Los quiso disciplinar De grandes Y en realidad Esa disciplina No les sirvió Para nada Pero pagaron Las consecuencias Los mataron En una guerra Los mataron Y se quedaron Con el arca Y después El papá murió También Cuando le dieron La noticia Y se acabó La familia sacerdotal Gracias a Dios Gracias a Dios Que ya Dios Había preparado A Samuel Que era un jovencito En el templo Y él fue el sacerdote De ahí en adelante Cuando murieron todos Los hijos Y el papá Y vemos ahí Que la disciplina En realidad No los disciplinó Por eso ellos Fueron impíos Y perversos Porque el padre No los disciplinó A tiempo Por eso las disciplinas Hermanos Son buenas Yo estoy preocupado Por esta generación Que estamos viviendo Porque aquí incluye Todos nuestros jóvenes No quieren No quieren A veces someterse Hermanos A los padres Menos a las autoridades Y el problema Es que las autoridades Los apoyan a ellos Y es triste Porque tú no puedes Disciplinarlos Porque entonces Vienen en contra Le llaman la policía Y hasta te echan la policía Allá en nuestros países Era diferente No es ahora Pero en aquellos años Allá se respetaba Todavía en mis tiempos Cuando yo era niño Todavía Nosotros podíamos Respetar a los mayores Todos nosotros Saludábamos Con reverencia Ahora no hermanos Ahora tú Aquí los jóvenes No saludan Empezando con los de la iglesia Con los que estamos Aquí con nosotros No saludan No buenos días No nada Y un Dios te bendiga menos Pero así está Esta generación hermanos Por eso nosotros Tenemos que Enseñar a nuestros hijos A educarlos Y es difícil Porque como Hay mucha influencia Allá afuera Y la influencia Mundana Pues los contamina Pero si nosotros Hacemos nuestra parte Van a ser diferentes Nuestros hijos Hay hijos educados En los hogares cristianos Hay hijos educados Pero es porque Los padres Los han educado bien Y hay que empezar En la casa hermano La educación Empieza en la casa No en la escuela Mayormente ahorita Que ya no hay clases Casi en la casa Es donde está la educación Y esos hijos Que se crecen en casa Que se educan en casa Esos hijos Aunque el mundo Sea Este mal Esos hijos Van a ser obedientes Porque tienen El temor de Dios Porque uno Les inculca El temor de Dios A ellos Estén de chiquitos Entonces Van creciendo Un poco derechitos Y esa generación Puede salvar a otros Porque cuando Nosotros ya no estemos Aquí en este mundo Ellos van a ser la iglesia Y tenemos que Nosotros Hacer nuestra labor Por eso Si Elíen no Si no corrigió A sus hijos Claro Eran impíos Eran malos Porque su padre No los corrigió Desde pequeños Y fueron malos Hasta que murieron Pero nosotros Hagamos la diferencia Hermanos Hagamos la diferencia En la iglesia Primeramente En nuestro hogar Porque nuestros hijos Son los que van a seguir Si el Señor No viene pronto Ellos son la iglesia De ahora Con la cual estamos Que en realidad Ellos son los que Están fuertes Para seguir la obra Cuando nosotros Ya estemos más Acabados Ellos son los que Van a seguir El procedimiento Volvamos a 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 58 Estamos diciendo Que aunque El apóstol Pablo Rependía a los corintios En los primeros capítulos En este último versículo Les muestra su amor Con sus palabras Le habla muy precioso Así que hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra En la obra del Señor Siempre Sabiendo que Nuestro trabajo En el Señor No es en vano Vamos a desglosar Esas Por palabras El versículo Si Aquí Exhorta el apóstol Pablo A estar firmes Constantes Firmes en qué Constantes en qué Constantes en fe Firmes en la fe En lo que Se nos ha enseñado Y en lo que Hemos aprendido Por eso el apóstol Pablo Dice estar constantes Estar firmes Constantes En lo que Hemos aprendido En lo que Se nos ha enseñado En la fe En Jesucristo Dios quiere que Estemos firmes Y constantes Entonces La palabra Firmes Primeramente Que es la que Se menciona ahí Vamos a El diccionario Yo lo estoy buscando En el diccionario La palabra Firmes Tiene un sentido Tiene varios Significados O varios sentidos Por ejemplo Ya encontré Que dice Firmes Quiere decir Es una voz De mando militar Para que Un soldado Se cuadre Que se ponga De pie Quieto Y erguido Y con los pies Juntos En señal De respeto ¿Verdad? Firmes Esa palabra Firmes La usan mucho El ejército Para los soldados Firmes Y te tienes que Quedar quieto Con los pies Juntos Y con respeto Viendo Al que te está Instruyendo Esa es la primera Palabra que aparece En el diccionario Firmes Algo que De obediencia Y estar quietos Y estar ¿Verdad? Con respeto Viendo a la persona La otra palabra Que Que también se simila Es estable Firmes Es estar Estable Estar Sólido Y estar Seguro Y así Hay otras Definiciones Así es que Estar firmes Es estar Sólido Es estar Quieto Es estar Seguro Estable Y eso Lo que Dios Quiere Que la iglesia O nosotros Estemos seguros Estemos Estables Estemos En otras palabras Sólidos En En el evangelio En la iglesia Lo que es el evangelio Que no estemos Que no nos doblemos Que no nos Dobleguemos A nada Sino que todo sea Firmeza Y seguridad En lo que hemos creído Así que Quiere el señor Que estemos Siempre Positivos Estar siempre Positivamente Como hijos De Dios En lo que hemos Aprendido Esa es la palabra Firmes Dice que Estemos firmes Y La otra palabra Que aparece ahí Constantes Firmes Y constantes La palabra Constantes También la busqué Según el diccionario Esta palabra Significa O Se refiere A una persona Que tiene Constancia O voluntad Firmeza Y continuidad En la determinación De hacer Una cosa O en el modo De realizar De realizarlas Eso que significa Constancia Luego y repito Significa Es una persona Que Que tiene Constancia O voluntad Firme Y continuidad En la determinación De hacer Una cosa O en el mando O en el modo Perdón De realizarla Un ejemplo Es por Un ejemplo Es alguien Que se gradúa De la universidad Una persona Que se gradúa De la universidad Es una persona Que es constante Hasta que se gradúa En otras palabras No titubea No está con que sí Que a lo mejor Es constante Y estudia Y hace todo lo que Tiene que hacer Con constancia Con perseverancia Así viene siendo En la iglesia Nosotros también Acuérdese que La iglesia Y lo que es La escuela Y lo que es La militar Se semejan Somos semejantes Porque aquí Nos disciplinamos Aquí nos disciplinamos Aquí el Señor Nos disciplina También en el ejército Se les disciplina A las personas En el ejército Una persona Que llega al ejército Ahí sale bien Educada Ahí no hay Personas leises Ahí no hay Personas vagas Ahí no es lo que Yo me levanto A la hora que quiero No, allí te levantan Cuando ya es hora Y te dan un tiempo Según he escuchado A los que han Estado en el militar Te dan por ejemplo Cinco minutos O diez minutos Para que te prepares Para que vayas Te prepares Te bañes Te cambias Te ponen las botas Y te pones tu traje Bien puesto Porque no puede estar El traje todo arrugado Todo estrujado Ahí como se vaya Un todo desbotonado No Si te ves El jefe tuyo Que yo no sé Si es el coronel O el general Te ponen disciplina Te pone a Que hagas Push ups O no sé Y así viene siendo En la iglesia Aquí venimos Y aquí empezamos A ser disciplinados Porque llegamos Todos torcidos hermanos Empezando por mí Con la mente Toda torcida Con malos sentimientos Malas emociones Con malos hábitos Y aquí el señor Nos disciplina Con su palabra Entonces de aquí Tenemos que salir Como un soldado Como un general Como algo Como personas Disciplinadas Porque la iglesia Se semeja Se compara Con el ejército Yo tenía Yo trabajé En la Publis Antes de que yo me casara Yo trabajé Al uno un tiempo Y el manager De la Publis De ese tiempo Que era mi manager Había sido Uno del ejército Un grande Algún coronel O general No sé qué sería Pero ese Nos pasaba revista A todos los trabajadores Me acuerdo que en ese tiempo Usábamos una Una corbata Y pantalón Cuando uno entraba A la tienda Lo primero que sea Te miraba A ver cómo venías La corbata Bien puesta El pantalón Bien El cinturón Bien amarrado Y todos los zapatos Limpios Y todo Así es que Primero nos miraba De arriba abajo Y si estaba un poco mal Dicía Mira te tienes que Comodar bien la corbata Mira que estás Un poco robado Mira Nos reprendía Nos decía Tienes que venir mejor Y así fuerte Con la cara Así como de general Como de así Pues sí o no Dice no Pues sí Hay que respetarlo Y así era Pues así es también Y en la iglesia Aquí también hermanos Es lo mismo Aquí el señor También quiere Que andemos bien Derechitos El señor Quiere que andemos Bien preparados Porque estamos Representando El reino de Dios Estamos representando A Dios mismo O sea Somos embajadores Entonces no podemos Andar como nos dé la gana Hay todos despechugados Hay con un chor ¿Qué importa? No hermanos Es que estamos Representando A Dios Yo les digo Que ya hasta me da pena Yo salir a la calle Con shorts Porque digo No pues Si yo soy el pastor Como que no está bien Hasta ahorita nadie Me ha dicho nada Pero Yo creo que nadie Me ha conocido Que soy pastor Cuando salgo a la calle Pero Uno 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 Tiene que ser responsable De si está representando Al reino de Dios Uno sabe Cómo vestirse El Espíritu Santo Le muestra Le hace sentir Cómo se debe de vestir Cómo debe de andar Cómo debe de hablar Y todo Todo viene Todo es una disciplina Porque Dios Nos enseña en su palabra Cómo debemos de andar Dijo mi esposa Y dice Y no te gustaría Usar traje Le digo El problema Es que siento Como que el traje No Como que Yo si me meto En un traje Siento que el traje No Como le dije yo Como que Como que yo no entro En el traje Como que en realidad El traje no es para mí Son dos razones Por las cuales No uso traje Estamos hablando Del saco Y corbata Y todo Son dos razones Una porque Me siento incómodo Como que siento Que ese no es mi traje Como que ese no es para mí Y al otro Pues mejor Me la reservo Personal Pero siempre Me ven con camisa Pero Pero estamos representando Al reino de Dios Pero mientras Nos digamos Todos desordenados Todos Se va Ahí se va Como llegue uno No hermanos Todo es una disciplina En el Señor Así como allá afuera Porque estamos representando Al rey de reyes Y señor de señores Y claro No hay que irnos A los extremos Tampoco verdad Como yo recuerdo Que un hermano Que se Se convirtió Hace años Era un vagabundo Vivía en el monte Y se convirtió Alguien lo rescató Y llegó a la iglesia Llegó todo Todo vagabundo pues Con unos chores Ahí todo Y después Este Se Y después llegó Todo trajeado Con corbata Y todo Y no pues dijimos Ahora sí ya Apareces un Ya de ser hijo pródigo Ahora sí ya Apareces un verdadero Hijo de Dios Y ya llegaba Pues él era el único Que iba bien Entacuchado Y pues se miraba raro Porque en ese tiempo Casi no usábamos Así ropa de vestir Así como Corbata Y saco Pues sabíamos Que los que lo conocíamos De que de ser un vagabundo Y ahora era Se miraba pues Representando Al reino de Dios Pero después Se puso rebelde Y pues algo pasó Se puso rebelde Y luego otra vez Llegó con chores Y ya dejó Todo lo que El trágito Y después andaba Ahí Que importa Decía Entonces como que Después se fue A los extremos Vino a los extremos Y luego se fue A los extremos Y volvió otra vez A los extremos Y después Se fue de la iglesia No sé qué pasaría Con él Pero sí Era rebelde En realidad Porque mostraba La rebeldía Aunque se vistiera bien Pero por eso Hay un equilibrio Donde no podemos Irnos ni a un extremo Ni a otro Entonces Como uno se sienta bien Hay que representar El reino de Dios Claro Bueno Vemos esas definiciones De lo que es Esa palabra Que ya la definimos Constantes Bueno Constantes también Ese era un punto Número uno Porque yo tengo dos puntos El punto número dos De ser constantes Es que Es algo que no Es algo que No se interrumpe Y persiste En el estado En que se encuentra Sin variar Su intensidad También quiere decir Que está Esta palabra Quiere decir Que se define Como O es similar A perseverante Estar firme Perseverante Y ser fiel Eso es lo que significa También constancia En otro punto de vista O sea Olvídese Las demás Solamente Constante Quiere decir También O se asimila A perseverante A estar firme Y a ser fiel Esas tres definiciones Quiere decir Estar constantes O sea Que el Señor Quiere que seamos Constantes Perseverantes Fieles Firmes Y fieles En el Señor Eso es lo que significa Constancia Sigue diciendo El versículo 58 Para terminar De desglosarlo El versículo 58 Sigue diciendo Después de esas definiciones Cuando dice Así que hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo En la obra del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es en vano Ahí donde dice Que Que sigamos Creciendo En la obra del Señor Siempre El Señor Espera que crezcamos En su obra Siempre Usted sabe Que hay Hay árboles Que no crecen Usted sabe Que hay árboles Que no crecen No sé Si los que tienen El conocimiento De las plantas Hay árboles Que no crecen Allá en el oriente Por ejemplo Como en China Los tienen De lujo En las casas Los tienen Y le llaman Bansai 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 plant Así le llaman No sé por qué Le llaman así Yo estaba buscando A ver si encontraba Ese en el Google Y no encontré Ninguna foto Para poner ahí Pero son Es una variedad De arbolitos No es una sola clase Es variedad De arbolitos Son diferentes Pero nunca crecen Se quedan Por años Y años Del mismo tamaño Y son naturales Yo los conocí En mi patrón Que duré Trabajando con él Por más de 20 años Y él tenía Una norcería En su casa A él le gustaba Mantener plantas Solamente para él No las vendía Solamente para él Estarlas viendo Y mantenerlas Y ahí es donde Conocí Esos arbolitos Que llaman Bansai Entonces dice Mira esa planta Dice Esa planta Tiene 39 años Conmigo 39 años Una planta Que estaba como así Media como un pie Nada más Dice Tiene 31 años 39 años Y yo Si la creía Porque solamente En conocerlo a él Yo tenía Ya 20 años Conociéndolo a él Y esa planta Ya estaba ahí Entonces Una planta de esas Puede durar Años Y años Y años Y no crece Está ahí Las ponen En macetitas Clay Así de barro Y ahí las raíces Ahí están Sin tierra No tiene tierra Ahí nada más Están Y le llaman Bansai Entonces Las plantitas Entonces Dios no quiere Que seamos Como esas plantitas Dios quiere Que crezcamos Dios no quiere Tenerlo Por 20 30 años Allí Que usted No crezca No Dios quiere Que crezca Y que demos Frutos Porque esas plantas No dan frutos Tampoco Las Bansai Entonces Dios quiere Que crezcamos Como ese versículo Dice Que crezcamos Que crezcamos En el Señor Dios espera Que crezcamos Y que demos fruto Si vamos al Salmo 1 Versículo 3 Dice que Nos compara Dios A árboles plantados Junta corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Salmo 1 Versículo 3 Porque Dios Nos compara Como a plantas O como árboles Pero frutales Que debemos Dar a frutos Entonces Dios quiere Que crezcamos En la obra Del Señor Porque Dios Quiere que demos Frutos Será como Árboles plantados Junta corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Así Dios Nos quiere ver Prosperando En la obra Del Señor Creciendo En la obra Del Señor No quiere Que seamos Bandsides Plants Dios quiere Ver frutos En nosotros Y Dios quiere Que crezcamos Que crezcamos En su obra Imagínese Que hay personas Lamentablemente En las iglesias Que no crecen No crecen Porque en realidad No le dan Lugar al crecimiento Acuérdese Que el Señor Dice que En su palabra Ahorita vamos a leer Donde dice Que el Señor Da el crecimiento Cuando somos Plantados En el Señor En la obra Dios da el crecimiento Pero nosotros También dice La Biblia Que debemos De crecer Que quiere decir Que Dios Da el crecimiento Pero nosotros Tenemos que darle Lugar A que Dios Nos dé El crecimiento De nosotros Depende también El crecimiento Porque aquí En esta congregación Dios trae palabra Pero toda la palabra Que se trae Es la misma Se siembra En el corazón Pero hay personas Que no le hacen caso Entonces no van a crecer Porque si no le hacen caso A la palabra Se van a quedar ahí Y no recibieron nada En otras palabras Esa planta Escucha la palabra Y escucha y escucha Y no crece Porque en realidad No le hace caso A la palabra Pero aquellos Que le hacen caso A la palabra Aquellos que son Hacedores de la palabra Esos van a crecer Y van a dar frutos Por eso dice Santiago 1.21 Que desechemos Toda malicia Toda inmundicia Y abundancia Y malicia Para recibir la palabra Que va a ser implantada En nuestros corazones O sea que nosotros Depende de nosotros También el crecimiento Aunque Dios Da el crecimiento Pero de nosotros También depende Porque si usted Quiere crecer Usted va a poner atención En la palabra Porque la palabra De Dios Lo va a hacer crecer Pero si usted No pone atención En la palabra de Dios Pasan los años Y no va a crecer Va a ser igual Y como se da una cuenta Que las personas No crecen Cuando pasan los años Y tienen los mismos frutos O no dan frutos Siguen carnales Siguen Con la envidia Con los celos La murmuración La crítica La calumnia Son personas Que no crecen Por años y años Ahí están Y usted los ve en la iglesia Y parece que todo está bien A lo mejor florean Y todo Pero en realidad Cuando tú Vas a ver frutos No hay frutos ¿Por qué? Porque no son Hacedores de la palabra Solamente le escuchan Pero por uno O adolescente Por otro le sale Entonces están en la calle Y hacen lo mismo Día con día Y van a la iglesia Y cantan Alaban al Señor Y escuchan Pero en realidad No son hacedores No hay frutos Entonces depende De cada uno de nosotros Pero hay otros Que uno los ve Que rápidamente Empiezan a cambiar Al poco tiempo Ya los ves diferentes Al poco tiempo Ya uno ve que Ya esa persona Ya está dando frutos Porque ha puesto atención Y porque es hacedor De esa palabra Que se está trayendo En cada servicio Entonces la culpa No es de Dios Sino de nosotros Por eso dice Que desechemos La malicia Y la mundicia Que hay en nosotros A nosotros nos toca Desechar Por eso dice Santiago Allí Desechando Toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir con mansedumbre La palabra Que será implantada La malicia Y la inmundicia Es tipo de hierba Y a nosotros Nos toca Deshacernos De esa hierba De esa hierba mala Que no deja crecer A la planta Y uno tiene Constantemente Estar arrancando Esa hierba Porque si esa hierba La deja uno crecer Esa planta La va a ahogar La planta La semilla Que está implantada En nuestros corazones Que Dios trae Es como una semilla Y una planta Que se planta Pero la malicia Todas las Las malicias Que están en nosotros Es tipo de hierba Donde hay que arrancarla Y así Esa planta Va creciendo Y al poco tiempo Ya está dando fruto Entonces No depende solamente De Dios Sino depende De nosotros También Nuestro crecimiento Porque acuérdese Que Dios No te va a obligar A que lo escuches Dios no te va a obligar A que hagas A que seas hacedor Nosotros somos Los que tenemos Que decidir Escuchar Y hacer hacedores Por eso dice El Señor Jesús El que tenga oído Para oír Oiga Y el que no tenga oído Para oír Pues simplemente Se va a perder La bendición Depende de nosotros No depende de Dios Dios nos trae A escuchar palabra Y de nosotros Depende si la vamos A recibir O la vamos A desechar Pero Dios Trae su palabra A su tiempo Así es que Depende de nosotros Y yo veo que aquí Dios Nos está Yo veo frutos aquí Yo veo que aquí Donde que empezamos Yo veo los frutos En ustedes Porque la palabra de Dios Se pone en acción En nosotros La ponemos en acción Y poco a poquito Se van viendo los frutos Y Dios Va haciendo la obra En nosotros Porque le damos lugar A la palabra Que sea Que es implantada Cada vez de servicio Y así vamos creciendo Y Dios quiere que crezcamos Sigamos para terminar Vamos ahora Dice todo lo que Hagamos Dice para la gloria Vamos ahora entonces Primera Corintios capítulo 3 Versículos del 5 al 8 Donde dice que Que el crecimiento Lo da Dios Si Pero nosotros Es nuestro deber también Crecer Como dice el versículo 58 En el cual estamos Dice que pues Es Pablo Y que es Apolos Aquí el apóstol Pablo Diciéndole a los corintios Dice servidores Por medio de los cuales Habéis creído Y eso Según lo que a cada uno Concedió el Señor El 6 Dice Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Acuérdese que Él está hablando De colaboradores Porque ellos Los corintios Estaban diciendo De que unos eran Dicen yo Que es Apolo Que soy yo Colaboradores Solamente Pero el crecimiento Lo da Dios Dice yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Esto es cuando En el Señor Todos colaboramos Aquí Yo predico Aquí predica Marvin Aquí predica El otro Marvin Y aquí predica Héctor Y aquí se cantan Alabanzas Todos alabamos A Dios Pero el crecimiento Lo da Dios No somos nosotros Dios es el que Da el crecimiento Nosotros solamente Somos colaboradores Solamente plantamos Y regamos Pero quien Crece en nosotros Quien da el crecimiento A nosotros De la semilla Que es plantada En cada servicio Y en cada enseñanza Es Dios Para que nadie Se gloríe Para que nadie diga Por mí Es que esta iglesia Está en pie Por mí Es que esta iglesia Creció Por mí Y por mí Por mí Cuando en realidad Es por Dios Porque todos Somos colaboradores Todos somos Colaboradores Y todos hacemos Lo que nos corresponde Hacer en la obra Pero en realidad El crecimiento Lo da Dios Y Dios es Y de él es la iglesia De él somos todos Así es que aquí La gloria es para el Señor Siempre Sigue diciendo El versículo Siete hasta el ocho Vamos a leer El siete dice Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento El ocho Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Porque el versículo Cincuenta y ocho De Corintios Dice que Que cada uno Recibirá su recompensa En el trabajo En el cual estamos En la obra Y aquí dice que El que planta Y el que riega Son una sola persona Una misma persona Una misma cosa Dice ahí Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Cada uno Vamos a recibir Nuestra recompensa Conforme a nuestra labor Mi recompensa Como pastor Va a ser una La recompensa De los que adoran Va a ser otra La recompensa De los que llegan Va a ser otra Porque Dios A cada uno Le va a recompensar En el llamado O en la obra Que está haciendo Pero aquí Nadie se queda Sin recompensa Todos vamos a recibir Recompensa de Dios Todos Porque todos Somos colaboradores Así es que Vamos ahora Colosenses capítulo 3 Versículo 23 al 24 Donde ya estamos Para culminar Hablando de que Vamos a recibir Con recompensa En lo que estamos haciendo Porque estamos creciendo En la obra del Señor Y el Señor Quiere que crezcamos Pero también Que demos frutos Y la recompensa En el trabajo El Señor La recompensa es segura Colosenses 3 23 Dice Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres El 24 Sabiendo que del Señor Recibisteis O recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor servís El Señor Nos va a recompensar A todos De acuerdo a la labor Aquí la hermana Que limpia la iglesia Y la hermana María Que está allá atrás Ella es la que limpia Aquí la iglesia Y ella lo hace Con mucho gozo La recompensa Nosotros no la podemos Pagar a ella Ella no está recibiendo Ningún centavo De nosotros Porque ella Limpia la iglesia Por amor Por amor a la obra Pero Dios Tiene su recompensa Para ella De acuerdo a su labor Mi esposa también la limpia Ahí se turnean Un día uno Y otro día otro Pero cada uno Recibe la recompensa De acuerdo a su labor Y cada uno de nosotros Recibimos la recompensa De acuerdo a nuestra labor Y este es un sentir Que Dios pone En cada uno de nosotros Porque hasta ahorita No he visto Que otra persona diga Sabe que yo quiero Limpiar la iglesia Yo sé que la hermana María García La limpió un tiempo Con su esposo ¿Verdad? También Antes de que cerráramos También ellos Han sido fieles Pero después de la pandemia Ya solo quedó La hermana María Fernando Y mi esposa Y hasta ahorita Yo no he escuchado Que alguien Que se estén peleando Por limpiar la iglesia Hermano ¿Pero por qué? Porque Dios ya escogió a una La iglesia no es tan grande Así es que no se peleen No le quiten el puesto La recompensa Para cada quien Es en la labor En la cual usted Está trabajando Si es de ujir Si es de limpiar la iglesia Si es de cantar Si es de todo Lo que en su posición Dios tiene la recompensa Para cada uno de nosotros Y los que no están haciendo nada Pues algún día Van a hacer algo Ustedes sigan llegando Y Dios algún día Les va a poner a hacer algo Por lo pronto Ustedes también tienen Su recompensa De que llegan Y Dios les habla Y con sus ofrendas Con los diezmos Lo que ustedes Aportan para la obra Ustedes también son parte Del cuerpo de Cristo Todos Todos somos parte Del cuerpo de Cristo Todos los que hemos nacido De nuevo Y cada uno tiene su recompensa Y tú con tus diezmos Y tus ofrendas Que le traes Que honras al Señor Dios te recompensa también Dios te bendice Dios te prospera Y algún día Dios Dios dice Yo quiero que hagas esto Para mi obra Y Dios te pone a hacer algo Para su obra Pero ahorita pues Simplemente Sigue llegando Sigue viniendo Y el Señor te sigue Hablando Nos sigue hablando Y a su tiempo Dios Te dice Yo quiero que hagas esto Para mi obra Y con gozo Lo vas a hacer Porque es para el Señor Y Dios te lo está pidiendo No nosotros No nadie Sino que es Dios Eso es lo maravilloso Hermanos Que Dios es el que El que da el trabajo Y Dios es el que recompensa Por último Apocalipsis capítulo 22 Versículo 12 Y ahí terminamos Exactamente a tiempo Hermanos Apocalipsis 22 12 Dice Hablando de la recompensa Para cada uno de nosotros He aquí yo vengo pronto Aquí es el Señor Jesucristo hablando He aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Dios tiene recompensa Para cada uno Si usted se da cuenta Ese versículo No está hablando De pastores No está hablando De evangelistas No está hablando De diáconos No está hablando De ujieres Dice que Él a cada uno Lo va a recompensar A según Haya trabajado En su obra Quería decir Que Dios tiene recompensa Para todos Porque no hay títulos Allí Allí no hay títulos Allí no es solamente Para mis siervos Los pastores Solo para mis siervos Los que cantan Para mis siervos Los que sirven No Dice Aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Por eso aquí En el Señor hermanos La obra que estamos haciendo No es en vano Todo tiene su recompensa Y a su tiempo Todos vamos a cegar Así es que Vale la pena Servirle a un Dios justo ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo Y Dios Tiene lo mejor Para nosotros Quiere lo mejor Para nosotros Pero hay que crecer En su obra Hay que ser fieles Hay que ser constantes No desmayemos Hay que estar siempre Constantes Venga lo que venga El Señor paga bueno Y el Señor Quiere vernos crecer En su obra Y que demos frutos Al ciento por uno Nos ponemos de pie Y le damos gracias a Dios Pasen al altar Gracias a Dios Por su palabra Yo sé que el Señor Nos ha hablado Y sigamos con ánimo Hermanos Sigamos con ánimo Porque Dios nos da Las herramientas Para trabajar en su obra Y Dios nos pone El deseo Dice que Él pone en nosotros También El querer Como el hacer Gracias O sea que Las cosas Que nosotros hacemos Dios pone el sentir En nosotros mismos Porque ni siquiera El deseo Viene de nosotros En Filipense Le dice que Dios en vosotros Produce tanto El querer Como el hacer Por su buena voluntad Y todo es para Que nosotros Le demos la gloria A Dios Para que no digamos No pues Yo Tuve esa idea Y por la idea Que yo tengo Es por eso Que está Está bendecida La iglesia No Todo viene de Dios Si Dios te da una idea Si Dios te da algo Para que lo compartas Es para su gloria Es para su honra No para ti No para tu ego No para nuestro ego Sino para la gloria De Dios Adoremos a Dios Con este canto Y en breve Nos despedimos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi Pon en mi Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Señor Jesús Pon en mi Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Si Señor Necesitamos de ti Padre cada día Necesitamos de tu presencia Señor Tú has Prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y sabemos que estás con nosotros Señor Queremos Señor Que siempre Señor Que nosotros no nos apartamos De ti Señor Que no nos apartemos Ni a diestra Ni a siniestra Sino que sigamos Señor En tu camino Señor Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe Que así Señor Sigamos con nuestros ojos Puestos en ti Señor Porque sabemos Que en ti está la salvación Y gracias te damos Por la salvación Que nos has dado Gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu Santo Que nos convence De pecado De justicia Y de juicio Y que estamos seguros En Cristo Jesús Por medio del Espíritu Santo Que nos da convicción De que somos tus hijos Señor Que tú nos amas Que somos aceptos A ti Señor Por el sacrificio En la cruz Gracias Señor Gracias Padre Ahora nos pedimos Nos despedimos No de tu presencia Sino de este lugar Y te pedimos Que nos lleves con bien Quita todo obstáculo Todo tropiezo Que el enemigo Quiera poner Para llegar a nuestros hogares Y que podamos descansar Padre Y el día de mañana Señor Que es Labor Day Señor Que podamos disfrutar Señor A lo mejor con la familia En casa O haciendo algunas actividades Ya que la mayoría No vamos a trabajar Que tú mañana Señor Vayas con cada uno de nosotros A donde quiera que vayamos Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga Estamos despedidos Nos vemos el miércoles Acuérdense que mañana Es Labor Day Mañana creo que no se trabaja Aquí hay un anillo Que estaba en el baño Yo creo de mujeres Si es de alguna niña Pues aquí está Un anillito Si alguien